Puedo volar Me encantaría verlo No sé, venga Violeta ya te dijo que no te quiere, que no entiendes ¿Tú sabes lo que hablo yo con Violeta? ¿Que no? Pues ya está Diego, ¿qué haces acá? Te pedí que no dudas nunca más el estudio ¿Ves? No tienes nada que hacer aquí, entonces tenía que ver a Violeta Leon, por favor, por favor, no le respondas, no lo escuches, por favor, te está provocando ¿Qué? ¿Tú si lo escuchas? No, a mí Diego no me interesa y no sé por qué lo seguís viendo como una amenaza Y si seguís así nos vas a terminar separando, Leon Bueno, ya es muy tarde Ey, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Este tipo se metió al estudio a molestar a Violeta, pero yo lo saco Tranquilidad, Leon, por favor, retírate del estudio Vos no sos alumno regular del estudio, retírate, por favor Yo no sé qué habrá pasado con este chico, pero vos no podés reaccionar así Pero Pablo, yo... Pero nada, Leon, no hay excusa para reaccionar como reaccionaste Ahora, te pido por favor que vayas a tu casa y que pienses muy bien en lo que pasó Porque yo no estoy dispuesto a soportar que se repita una cosa así Ni acá, ni afuera, ni en ningún otro lugar, ¿está claro? No me obligues a sancionarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!